En la cultura paraguaya, la mujer es un símbolo de resiliencia. Hemos sobrevivido a guerras y luego de ellas hemos tomado los pedazos de una nación destruida y lo hemos levantado de nuevo, manteniendo el idioma y la cultura. Ser mujer en mi cultura es tener las manos dispuestas a calentarlas en un fogón. Es tener el corazón y la fuerza para poder criar en cultura. Ser mujer es sinónimo de valentía. Actualmente, gracias a las redes de apoyo, podemos decir y visibilizar los problemas sociales a los que estamos expuestas. En África, ser una mujer significa ser un líder, ser un trabajador, y ser un sobreviviente o más. Una persona que, ante cualquier circunstancia, trae lo mejor en ellos. A veces incansable, emprendedora, creadora y valiente. Es tener la tenacidad para poder alzar la voz y el galillo para tirar un grito y que no signifique nada más que alegría. Cuña Paraguay, hija de Cuña Marete. Ser una mujer en África significa ser capaz de sueñar grande y, a pesar de todas las luchas, ser capaz de alcanzar tus objetivos. Y que sean nuestras mujeres rurales quienes lideren acciones de cambio ahora como precedente para una mejor calidad de vida a futuro. Ser capaz de tener la libertad de hablar, la boldness, ser capaz de expresarse y participar en la política. Mi mayor deseo es que las niñas del futuro sean seguras de sí mismas y vivan en un mundo que sea razonable. Porque ser mujer para todas es un símbolo de rebelión. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina